La Agencia Nacional de Tránsito desde el pasado 20 hasta este 28 de abril del año en curso se encuentra capacitando a funcionarios de los distintos gobiernos descentralizados y mancomunidades que deben asumir las competencias de matriculación y revisión vehicular. Técnicos de los GAT se encuentran recibiendo capacitaciones sobre la transferencia de competencias por parte de la Agencia Nacional de Tránsito. Temas como matriculación y revisión vehicular son parte de la instrucción que están recibiendo. A todos los gobiernos autónomos descentralizados, los 13 de nuestra provincia, que faltaban capacitarlos entendemos que el municipio de Machales ya recibió y ya está procediendo con la matriculación y revisión vehicular. Villavicencio mencionó que los municipios tienen la responsabilidad previa a la certificación de dicha competencia que los técnicos asistan masivamente al evento de capacitación que les permitirá tener conocimientos de cada una de las competencias. Ya van a tener la competencia en esta, en lo que es matriculación y posterior en otras modalidades de transporte como lo es en Trisimotos que a partir de, me parece desde el mes de junio, ya recibirán estas competencias. Ellos manejarán todo lo que es concerniente a lo que es la modalidad de transporte Trisimotos. El evento se desarrolla en el Hotel Bolívar en horario de 8 a 17 horas y la capacitación incluye módulos técnicos, teóricos y prácticos referente a la matriculación y revisión vehicular. Marta Contento, Noticiero TV Oro.